Bueno amigos, un día de mucho viento fuera, voy a entrenar en el interior, sitio excelente, hoy no hay aquí actividad y bueno, puedo tocar, vamos a ver la acústica y voy a probar con un tema que hace mucho que no, bueno mucho no, pero que no entiendo bien todavía aunque no es complejo, The Rose of Allendale. La Rose of Allendale 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 La Rose of Allendale